Prensa TV, resumen de noticias, Gobierno de Jujuy, www.prensajujuy.gov.ar El Ministro de Desarrollo Social, Doctor Contador Eduardo Alderete, se refiere a la entrega de un camión para la Comisión Municipal de Rosario de Río Grande. Es un aporte que agradece el Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Desarrollo para que sea utilizado fundamentalmente para prestar el servicio a todos los cuatro lotes. En cuanto a la recolección de residuos, en cuanto a las demás necesidades que tiene la gente en cuatro localidades, dado que el problema que tienen ellos es la distancia entre una localidad y la otra, no solo para la recolección de residuos, sino también para el traslado de personas y el traslado de cosas también que necesitan llevar de un lado a otro, siempre tendiendo a ayudar a toda la gente a la que más lo necesita. Por su parte, el Secretario de Planificación y Regulación Sanitaria, Doctor Marcelo Belone, brinda detalles de la jornada debate sobre el virus del papiloma humano. En este caso, estamos aunando criterios de promoción, de prevención y de asistencia, porque la detección precoz del cáncer de cuello uterino nos obliga como sistema a tener presente y a actuar rápidamente ante todo evento donde esté presente una lesión precancerosa. Y el sistema, en este sentido, detectando precozmente, puede tratar in situ el problema, evitando a la mujer las complicaciones de lo que puede ser un cáncer instalado, con los riesgos que eso significa y con la alta tasa de mortalidad que significa eso. Dirección Provincial de Prensa y Difusión Gobierno de Jujuy www.prensajujuy.gov.ar